¡Ah, Tangana! Desde Puerto Rico, estamos aquí en San Juan, ya ahorita de arrancar para Nueva York y quiero hablarte sobre Nakamura, el hombre de la transición de técnico a rudo, nueva música y qué significa este cambio para Torridorí de Nakamura. Primero que la Rudia nos salude, que está con nosotros. Rudia, un saludo para toda nuestra gente. Saludos y bendiciones, Hugo, y quiero decir que a mí me encanta el rudo de Nakamura, uno de mis luchadores favoritos, así que súper contenta que el recibimiento que ha tenido me ha gustado mucho más que cuando era técnico. Así que estamos contentos con eso. Primero recordarte que en mayo 6, Austin Aries, se enfrenta a Low Key en Luxor Discoteca en Santiago de Chile, boletos a la venta Breaking Point y en Uticket.cl. Nuestra gente en el área de Bogotá, Colombia, recuerden que en septiembre la gira de la conquista de AAA, Hugo Sabinovich, va para Bogotá, Colombia. Nuestra empresa en Orlando, Florida, NGCW, lucha canco estrés, pronto te anunciamos la fecha. El lema es no confíes en nadie, trust no one y no te lo puedes perder. Vamos con Nakamura. Decir Nakamura es decir el rey de la lucha strong, la lucha fuerte, estilo japonesa, pero de momento se reinventa con esta nueva oportunidad que yo creo que Dolly Dolly serán ambas partes, a Dolly Dolly y a Nakamura de mostrarnos su talento. Es un hombre versátil, es un artista. I Speak No English, el nuevo tema más rockeado de la música. Según lo que el público nos dijo ayer en el SmackDown Report, no hay dudas que reinventar a Nakamura ha sido un logro tremendo que va a dar muchos frutos. Gran señor de ring, gran luchador y si logra seguir penetrando con esa sonrisa sarcástica, lo que nos depara el futuro con él va a ser encuentros tremendos porque tiene la habilidad, tiene reconocimiento y va a seguir creciendo. Nakamura de heel, de rudo, un acierto 100% a la expectativa de grandes, grandes luchas. Rubia, ¿algo más que agregar? ¿Estamos? Dándole gracias a Dios por estos días que tuvimos en la hermosa isla de Puerto Rico, que Dios nos regaló unos días hermosos con amistades, con mi hermana, así que es un poquito triste que nos vamos, pero contentos de estar aquí. Desde San Juan, Puerto Rico, la rubia peligrosa y el hijo de Yamel y la Hugo Sabinovich para tu canal favorito de YouTube, Lucha Libre Online. ¡Hasta en Gana!